Pero debería ser aquí, para que las miren, sí, cuatro dedos aproximadamente debajo de la rodilla. Ojo, no se vayan a estar bailando con eso en la cabeza, no, no lo pagan. Ellos se lo coloquen cuando el capatá le dice... ¿Qué? Por pareja. Voy a hacer dos, cinco, seis, seis... Sí, todos los actores de la vida. ¡Bien! La Sayona está dentro de tu aire. La Sayona está a un lado de la estada, a un lado de la estada. La Mántara no se la hace. La Sayona está a un lado de la estada, a un lado de la estada. La Máscara arriba. Pero por lo general ellos van a estar es así. De hecho, dentro de la iglesia ellos están es así. ¿Sí? La Máscara siempre acá. Y cuando la tienen en la cabeza, igualmente la tienen hacia arriba, nunca la tienen de frente. La Mántara no se la hace.